bueno pues nada aquí tenemos una pedazo batalla impresionante entre la tcl c855 y la hisense u8 nq quien ganará pues vosotros que sois los que estáis viendo este vídeo y vais a decidir si pensáis que una es mejor que otra o no en fin vamos a ir con la intro y con esta pedazo de versus impresionante y bueno empezamos por lo que es el aspecto exterior aquí la tcl tiene quizás un acabado más premium con esos pequeños detalles del marco pero incluso hasta el montaje de la peana en ambas es prácticamente idéntica por la parte de atrás que culitos pues de nuevo la tcl tiene un mejor look pero a ver alguien ve la tele por detrás una vez la pone en su sitio creo que es el aspecto menos valorable pero ahí ahí lo dejamos en cualquier caso ambos modelos se benefician de marcos muy finos y un estilo muy minimalista y agradable en cuanto a los mandos de calle gana tcl con un mando más premium pero el de hisense se beneficia de una carga por usb y solar y una sector retroiluminada no lo olvidéis vamos con la gestión de los reflejos a ver ambas marcas intentan venderte de televisores con reflejos mínimos filtros mate etcétera pero a la hora de la verdad cuando las pones contra las cuerdas detrás de una cristalera ambas reflejan mucho así que tenerlo en cuenta y como siempre aconsejamos es preferible acondicionar el entorno antes que intentar ver contenidos oscuros a plena luz del día pues eso es siempre una muy mala idea seguimos con la parte exterior pues la gestión de los ángulos de visión en ambas es el que es de frente se van a ver muy bien pero según nos vayamos yendo de lado los colores lavados y el levantamiento de negro hacen su aparición respecto al sistema operativo aquí sí hay cambios muy radicales pues por parte de la tcl tenemos el sistema operativo google tv mientras que por parte de hisense tenemos vida las diferencias a nivel funcional son pocas en ambos tenemos una clásica portada con las aplicaciones las sugerencias etcétera quizás pesa más en hisense el hecho de que no todas las aplicaciones de streaming están disponibles pero se están moviendo muy rápido ojo y desde hace poco tiempo ya tenemos max por otro lado google tv está claro que ofrece una mejor integración si tenemos sobre todo una casa domotizada aunque sea parcialmente aquí va un poco en gustos y sobre todo en temas de cacharreo de aplicaciones que se salgan de la norma porque en aspectos como la gestión de archivos de vídeo en ambas es más que excelente pudiendo reproducir un abanico tremendo de ellos con todo tipo de soporte de formatos codex etcétera además ambas cumplen con nota reproduciendo nuestro estresante vídeo de las medusas a 140 megabits a través de la red wifi de 5 gigahercios que funciona muy muy rápido en las dos vale hasta aquí no tenemos un vencedor claro sabemos un poco de una de otra etcétera pero vamos a la parte más jugosa que es la parte de la imagen quien ganará vamos a verlo una vez configuradas con los ajustes correctos y según las normas y ambas igualadas a nivel de imagen poniendo los clásicos contenidos en sdr y hdr ambas se ven estupendamente la verdad aquí un inciso pues configurar los dos televisores tiene su aquel con idas y venidas de modos que se copian parámetros y un funcionamiento un poco de aquella manera punto negativo para las dos en este caso pero si profundizamos pues aquí ya vamos encontrando diferencias por ejemplo en las zonas fald donde la tcl tiene 1.344 y la hisense 1.600 en 65 pulgadas que sí que la diferencia es pequeña pero en el caso de la hisense quizás notamos una mejor gestión de las mismas aunque luego cuando la ponemos contra las cuerdas pues nos recuerdan que al fin y al cabo estamos hablando de televisores lcd mini punto para hisense aquí en el extremo opuesto está el pico de nits donde la vista puede que nos juegue malas pasadas pero a la sonda no la engaña dándonos un pico máximo de 2000 nits en la tcl y en el caso de la hisense 2723 nits aunque usando el patrón de clipping de nits ambas llegan a los 2712 a partir de ahí ya se dejan de ver en ambos televisores activar el mapeo dinámico de tonos en hdr es un error así que tenerlo en cuenta por cierto ambos televisores soportan todos los formatos de hdr así que por esa parte estamos cubiertos del todo en cuanto a la exactitud de la temperatura de color aunque esto depende en gran medida de cada unidad si es cierto de que la tcl era más exacta dándonos casi casi 6.500 grados kelvin mientras que la hisense se nos debía un poco hacia los 6.700 en lo que es rendimiento de color ambas muestran unos colores saturados muy buenos no en vano ambas usan panel con tratamiento quantum dot aunque la comparación con un oled siempre quedan en desventaja y es injusta no podemos poner demasiadas pegas al respecto la gestión de imagen de contenidos que no son 4k es excelente en ambas teniendo la precaución de poner la nitidez a cero no queremos generar artefactos innecesarios llegamos ayayay quizás a la parte más controvertida que es la gestión del sonido ambos televisores soportan dolby atmos y disponen de altavoces dedicados más bonitos en el caso de tcl y escondidos en el caso de hisense pero en ambos es una decepción las pruebas no engañan y cuando suenan sonidos de altura exclusivamente aquello chirrea cosa mala en los dos televisores quizás y sólo quizás un poco mejor un poquito en la hisense pero siguen siendo decepcionantes dejando de lado este tipo de sonidos lo que es el sonido normal en ambos televisores es decente con unos graves que destacan pero obviamente sin ser un subwoofer aunque se empeñen en decir que llevan subwoofer incorporado nuestro consejo sigue siendo el mismo comprar al menos una barra de sonido con subwoofer de verdad y lo agradeceréis enormemente y encarrilando ya la parte final vamos con lo que precisamente es capaz de sacar el máximo rendimiento de cualquier panel que son los videojuegos aquí tenemos una ligera ventaja por parte de tcl al soportar dolby vision juego hasta 120 hercios mientras que en el caso de hisense sólo nos deja 60 hercios mini punto para tcl pues pero 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 es cuando ponemos la sección de la cueva del videojuego hellblade 2 con la antorcha cuando la hisense nos deja literalmente con el culo torcido pues increíblemente nos saca una intensidad tremenda con la dichosa antorchita bueno pero y esto porque es así pues es muy sencillo mientras que los contenidos se masterizan de una forma más conservadora y suelen tener un pico de 1000 nits que es por otro lado lo habitual ambos televisores van a rendir igual sin embargo en el caso de los videojuegos no hay un límite darán todo lo máximo que puede ofrecer el panel y en este caso hisense sí que demuestra claramente su poderío ojo sólo en este caso bueno entonces que cuál compraría isla tcl la hisense yo no tendría tan claro son muchas cosas a tener en cuenta ahí está la cosa ahí ahí personalmente yo me decantaría por hablar y vosotros cuál creéis que encaja más en lo que buscáis os espero en los comentarios y bueno ya sabéis suscribiros dale like etcétera y hasta el próximo vídeo adiós